Aquí estamos de regreso con Matinal, gracias por seguir en sintonía. Nuestra siguiente invitada es Gloria Reyes, directora de Progresando con Solidaridad, Frosoli, que está con nosotros aquí en los estudios para que hablemos del rol de este programa social a propósito de la importancia que ese tipo de iniciativas ha tomado a raíz de la pandemia. Bienvenida, Gloria. Gloria Reyes Gómez. Así es. Gloria. Hay una información que me llamó la atención, creo que salió ayer en los periódicos, y era que Progresando había descontinuado la entrega de la tarjeta Solidaridad. ¿Cómo es el asunto? Bueno, a ver, buenos días. Muy agradecida porque Geraldino no fue de una ni saludar ni nada de eso. Eso es la confianza. Pan sobre la mesa. Claro, eso es la confianza. Yo decía fuera del aire que yo siempre me siento feliz de estar aquí porque este fue el primer programa nacional que me abrió las puertas en mi vida pública ya hace muchos años. Así que cada vez que vengo me siento en casa y por eso... Pero ni tantos años de la gente joven. Sí, ya hace 10 años de eso, o sea que el tiempo ha ido fluyendo. Pues bien, miren, nosotros desde ProSoli, como el principal programa de protección social de República Dominicana, tenemos como fin principal la reducción de pobreza y la desigualdad. Mucha gente conoce de ProSoli las tarjetas y esa es la principal inquietud. Pero ProSoli no solo es eso. ProSoli es todo un programa de acompañamiento socioeducativo y además de vinculación con los programas y proyectos del gobierno dominicano. En el caso particular de lo referente a las transferencias monetarias condicionadas, que son las tarjetas, como la conocemos, Solidaridad, debemos estar muy claros de que este ha sido un proceso donde además de la ayuda de las tarjetas tenemos un programa temporal que es Quédate en Casa. Entonces hay una parte de las personas que por todo el tiempo habían sido beneficiarios de la tarjeta, que son unos 860.000 personas y luego están cerca de 600.000 que se agregaron en este proceso, 700.000 y llega al 1.500.000 familias en total. Esa es la población a la cual estamos atendiendo con Quédate en Casa, que es esa ayuda extraordinaria que ha dado el gobierno por la situación de pandemia. No se han quitado tarjetas ni se han generado nuevas tarjetas. Gloria, ¿esto incluye la tarjeta Quédate en Casa y Pati? ¿Pati decían programas? No, porque Pati se maneja desde Hacienda, ya porque son a los informales. Nosotros solo manejamos lo que es protección social, son las personas que están en condición de vulnerables o en pobreza o pobreza extrema, de acuerdo a lo que se establece en el mapa de pobreza que manejamos desde el sube. ¿Qué significa ese 1.500.000 familias desde el punto de vista del aporte mensual que hace? 8.000 millones de pesos. 8.000 millones de pesos mensuales. Mensuales. Ese es el valor de eso. Pero usted no me ha respondido. Ahí va ahí, Percio, me trajo esa pregunta para aclarar. Con el tema de las tarjetas, lo que hicimos fue una aclaración acerca de una confusión respecto a unas tarjetas temporales que Hades entregó a personas que fueron víctimas de fraude en su cédula. Ustedes recuerdan las denuncias que se conocieron en muchas partes del país. Ya hay procesos legales abiertos de varias personas, principalmente en la zona sur, en Asua. Tenemos más de 3.000 casos reportados de robo de la identidad para usar el consumo de los 5.000 pesos en establecimientos comerciales. Entonces, lo que hizo Hades, doña Digna Reynoso, quien es la directora de Hades. Porque los colmados no piden ID, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que el método de tarjeta, al ser temporal, no fue un método que se estableció mucho rigor de seguridad. Entonces, tú con el número de cédula, con el código que está ahí, tú puedes ir a canjearlo. Entonces, no es un método tan seguro. Y lamentablemente, siempre hay un grupo de desampresivos que busca los mecanismos para hacer la trampa. Que está calculando sobre lo creado. Exacto. Eso ha afectado a muchas familias. Entonces, el método para una solución rápida fue crear esta tarjeta temporal que se ha entregado, pero que no queríamos que generara situaciones ni confusiones de que se está entregando una tarjeta nueva, sino, por el contrario, que solo esa reposición de las personas con cédula de fraudes. Se ha dicho que se va a duplicar el valor de la tarjeta para el presupuesto del 2021. ¿Eso quiere decir que vamos a distribuir 16 mil millones mensuales o no va a significar tanto? Creo que de 800 a 1.600. Sí. Lo que se va a duplicar es el plan de comer es primero, que es el que antes de la pandemia. El que aporta 825 pesos. Ahora serían 1.650 pesos. Se aumentaría a partir del mes de enero. Y además, estamos en el proceso de incluir nuevas familias para llegar al millón de familias. Estaríamos agregando más de 200 mil familias para el programa de ProSoli, que además de la transferencia va a requerir del acompañamiento socioeducativo y familiar. ¿Qué porcentaje sería un millón de familias en el mapa de pobreza que ustedes manejan? Bueno, en el caso del mapa de pobreza, estamos hablando de 6 millones de personas. Y tenemos tantas gente pobre. Pero eso va desde pobreza extrema, pobreza moderada y vulnerables, de acuerdo a los indicadores ICB-1, ICB-2, ICB-3, ICB-4. O sea, lo que están en la franja de ICB-3 y ICB-4 son vulnerables que no son pobres, pero pudieran, si hay un ciclón, por ejemplo, hay un choque climático, su condición de vida y pudieran entrar. ¿Eso es antes o después de la pandemia? No, eso es desde 2018, que fue el último levantamiento de ese mapa de pobreza de Ciudad. O sea, que eso puede haber empeorado significativamente a raíz de la pandemia. Claro, definitivamente, definitivamente. Gloria, pero hay un asunto que yo siempre he considerado. Yo he dicho que ojalá no tuviésemos que dar ningún tipo de subsidio a nadie. Estamos de acuerdo. Entonces, yo veo que los organismos que tienen que ver con carácter social, podríamos decir, en la mayoría de los casos se ufanan de que estamos ampliando. Y yo digo, mientras más ampliamos, más pobreza tenemos. Eso se supone, ¿verdad? Se supone, ¿verdad? Entonces, yo digo, en esa misma proporción que estamos ubicando la gente que está por debajo de la extrema pobreza y la pobreza, en esa misma proporción vamos ubicando la gente que van saliendo de ahí y la vamos sacando. Precisamente ese es el nuevo enfoque de la política de protección social del gobierno del cambio. Parte de lo que nosotros tenemos como alineamiento en esta nueva gestión es graduar a la gente. Por eso, todos los programas socioeducativos que están en ProSoli van a estar alineados y orientados. Estamos trabajando en la planificación estratégica que inicia el año próximo, en sacar a las personas de la pobreza. No en hacer actividades, no en tener muchos proyectos y programas para lograr buenos financiamientos. No. Lo que se trata es de dar resultados y generar impacto y autonomía en las familias para que en un corto tiempo estas familias puedan ser incluidas económicamente y además de manera productiva en la sociedad. Ese es el propósito principal de la nueva gestión de ProSoli, la nueva mirada a la protección social. En el tema de Quédate en Casa, que es un programa que ya mencionaste, ¿es uno de los que se prevé que desaparezca a partir de diciembre? Así es. Así es. Es uno de los programas que es temporal. ¿Cuántas personas? Y perdón para... Son cerca de seis, setecientas mil personas que se agregaron en este programa. Y para ti también. No. Para ti lo maneja Hacienda. Para ti es de Hacienda. Sí, igual que de fase. Pero Quédate en Casa sí es de ProSoli. ¿Esos cuántos están recibiendo? Bueno, cinco mil pesos y siete mil quinientos si hay una... Seiscientas mil familias que están recibiendo cinco mil pesos. Seiscientas mil. Sí, entonces en ese... Por eso el esfuerzo tan importante del gobierno de la recuperación económica, de que los empleos se vuelvan a activar, para que esa ausencia que tendremos de esos subsidios no genere un golpe tan fuerte. A propósito de la pregunta de Geraldino, porque estos programas han estado asociados a propósito, o la educación, o el asunto. Claro, sí, tiene una condicionalidad. ¿Qué tan efectiva esa vigilancia como para seguir? Primero, que al que le estamos dando el aporte está haciendo lo que se le ha dicho que tiene que hacer. Está llevando al niño a la escuela, o el niño avanzando en la escuela, para nosotros poder saber en el momento en que hay que segregarlo del sistema. Decirle, bueno, ya usted no tiene por qué estar aquí, y no tiene que pasar ahí, darle el chance a lo mejor a otra familia que pueda hacerlo. ¿Qué tan efectiva es esa vigilancia? Cuando hay la voluntad, es muy efectivo. Las corresponsabilidades, hay mecanismos digitales y tecnológicos para medirlas, y también lo que se hace en campo. Nosotros tenemos una red de voluntarios, enlaces de familias, que son cerca de 13 mil en todo el país, que son los responsables de hacer las visitas domiciliarias, para validar las corresponsabilidades. Pero además, hay un vínculo con SNS, para el tema de la asistencia médica, porque deben ir a hacer una de las corresponsabilidades de salud, para los chequeos médicos de los niños, las vacunas, el papá Nicolau de las mujeres, pero también está la parte de educación con el Ministerio de Educación. Es muy fácil validar si se cumple con esas condicionalidades, pero va a depender de esa voluntad de hacer esas revisiones. En el caso nuestro, estamos trabajando, ahora lamentablemente no tenemos la asistencia escolar, aunque las ayudas sean mantenidas por un tema humanitario, a pesar de no tener esa condicionalidad. Y bueno, lo que ahora nos toca es, desde que se inician las clases, y hemos iniciado las conversaciones con el Ministerio de Educación, este proceso para validar, de acuerdo a la asistencia que ellos registren en la participación de los estudiantes. Gloria, ¿cuáles son los estándares internacionales que ustedes están tomando en cuenta? ¿Los del Banco Mundial, lo del Fondo Monetario, lo de no sé qué institución? Porque, de acuerdo a los estándares de esos organismos internacionales, te habla de un dólar, de dos dólares, para enfocar a una persona pobre. 1.25 dólares por día. 1.25 dólares por día, exactamente. ¿Y cuáles son los estándares que ustedes están utilizando? Sí, eso precisamente, el referente... El que gana 1.25 dólares, ¿qué es lo que es? Menos de 1.25 dólares. Menos de eso es pobreza extrema. Exacto. Eso es, el que recibe 1.25 dólares, pobreza extrema. Sí, exacto. ¿Y pobre? Pobre me parece que es 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. 2 dólares. Esos son los referentes internacionales que usamos para la clasificación, además de unas evaluaciones, que desde Ciudadanse se hacen de la calidad de vida de la gente, que es la forma de medir la pobreza en República Dominicana. Gloria, ¿en qué se pudiera pensar a partir de enero, en términos de ayudas sociales, tomando en cuenta que al menos el retiro de Quédate en Casa va a tener un impacto importante? porque por el monto es más significativo incluso que el resto de los programas. Bueno, definitivamente generará una nueva realidad que nosotros esperamos que con las acciones que el gobierno está desarrollando en esta etapa no necesariamente crea ese impacto tan fuerte. Estaremos con los mismos programas. Dijo el propio presidente que estaban estudiando opciones para dar, digamos, posibles respuestas a esta pregunta de Laura. Sí, claro, precisamente a eso se iba. Nosotros mantendremos las ayudas que tiene la protección social, desde Bonogás, Bonoluz, estará también Comeres Primero, como está establecido, y se están justamente trabajando en estrategias para ver ese grueso de población cómo puede también ser apoyado desde el gobierno. Entonces, la doble de solidaridad comienza ¿cuándo? En enero. Eso es muy importante, sobre todo la gente que está con mucha expectativa. A partir de enero comienza la doble de solidaridad a sí mismo. En vez de 500. En vez de 825, 1,650 pesos. 1,650. Exacto. Que eso incrementaría los 8 mil millones ¿a cuánto? No, porque los 8 mil millones es en base a los 5 mil pesos de ahora. Es decir que hay parte de esos 5 mil que se van en diciembre. Claro, exactamente. Que salen de diciembre. Pero lo más importante, Laura, Geraldino y Percio, es que nosotros estamos trabajando en toda una línea para apoyar a las familias que están en estas condiciones como miembros del programa. Desde lo que es las familias que están en zonas rurales, que son más del 60% que nosotros tenemos, con la agricultura familiar. En conjunto con la FAO tenemos un proyecto para el año próximo para impactar a cerca de 6 mil jóvenes rurales enfocados en la producción familiar, en esos pequeños núcleos de casas hombres. Hemos hecho un extraordinario trabajo en todo este proceso, estos meses, justamente para prepararnos para el año próximo. Aunque este año vamos a terminar el año con 30 modelos de producción de casas hombres en varios municipios del país, impactando a más de mil familias. Y el año próximo estaremos con estos 6 mil jóvenes. Este año ya hemos iniciado un diplomado de liderazgo para nuestros jóvenes en todo el país. Son 13 diplomados simultáneos con la Universidad Católica de Santo Domingo, porque queremos hacer muchas alianzas estratégicas con la academia, con las instituciones públicas, con el sector privado, para poder aprovechar todas las oportunidades. Y entre todo, empujar a la gente a salir de la pobreza, ayudarlas y acompañarlas. No se habla, por ejemplo, de los jóvenes y de la gente rural. Pero yo tengo entendido, es mi apreciación, no hay mayor cantidad en los barrios vulnerables que están en las ciudades que en los campos. Sí, claro, claro. Si tú lo calculas per cápita por la población, sí. Para eso también tenemos unos programas especializados, inclusive en los centros de capacitación. Hemos iniciado un piloto con Infotep en Capotillo para una modalidad semipresencial. Probando un poquito, a ver cómo nos va, son dos horas presenciales, dos horas virtuales y hay cuatro acciones formativas que se están desarrollando en el centro de capacitación de Capotillo, dirigido a jóvenes y a mujeres. Y esto es interesante, Gloria, porque si el mapa de la pobreza nos sitúa más o menos en seis millones de personas, sería impensable que el Estado pueda darle una asistencia económica directa a todo el mundo, porque eso es más del 60... Seis millones antes de la pandemia. Exacto, sí. Pero ese es la base de datos completa de todos los que están en esa condición es los indicadores 1 y 2, y se ve 1 y se ve 2. Pero hay un porcentaje que luego es propenso a que pueda caer en pobreza. Pero una pregunta, esos datos que ustedes tienen, ¿a qué fecha están en los niveles de pobreza? Ese último levantamiento es de 2018. O sea, de hace dos años. De hace dos años. O sea, que tendremos que poner eso en el próximo censo nacional. Eso en el ahora pone la pandemia, porque la pandemia puede haber ocasionado en situaciones de vulnerabilidad. Y es una población que está en una amenaza constante, porque si hay una tormenta tropical, pues de repente sus casas se afectan. Desde que el viento sopla. Claro, en la tormenta pasada nosotros hicimos un levantamiento con los grupos que tenemos en territorio y cerca de 2.000 familias, sus viviendas fueron afectadas de las beneficiarias que tenemos registradas. Gloria, uno de los principales condicionamientos que tiene el programa Solidaridad es el tema de la asistencia escolar para las familias. Sin embargo, a partir del 2 de noviembre vamos a tener una modalidad muy particular, que es el año escolar a través de radio y televisión. Educación a distancia, vamos a decir, educación a distancia. Así es. ¿Eso qué significa en términos prácticos para el programa y para fines de la verificación de cumplimiento de la participación estudiantil? Sí, como comentaba hace un momento, justo estamos con el Ministerio de Educación en ese proceso de diálogo para establecer el mecanismo de verificación. La verdad es que el Ministerio ha estado bien enfocado en sacar adelante este año escolar y no tenemos aún con precisión cuál va a ser el método, pero sí estamos en una mesa de trabajo en conjunto. Yo estimo que ya a mediados de noviembre tendremos una solución para este tema, porque es muy importante. Además, parte del impacto mayor que tienen los programas es en apoyar la continuidad de la educación de los niños y de las niñas. Y justo el año pasado, en un informe de impacto de la Universidad de Berkeley, se reflejó la importancia de reforzar los subsidios, sobre todo en lo que son los subsidios para la educación secundaria, porque se demostró que permitía que los jóvenes terminaran la educación secundaria, que es muy importante el componente de la corresponsabilidad de educación para el país. Aunque parecería que hay que hacer más enfoque en la parte técnica, en la formación técnica de esos bachilleratos, que le dé la posibilidad a un muchacho de trabajar y estudiar. Y más orientado al trabajo. Y justo lo que nosotros hacemos en ProSoli con los cursos de capacitación en combinación en alianza con Infotec, estamos hablando de cerca de 44 centros en todo el país, es orientar en actividades formativas, acciones formativas que vayan hacia el empleo, el emprendimiento. ¿Qué garantías tienen ustedes en el caso, por ejemplo, de la gente que va a los colmados o a los supermercados? De que, bueno, el señor fue y compró azúcar, arroz, habichuelas, pero no dejó de comprar su traguito. No, no, no se puede, está limitado, solo se puede comprar... Pero se puede poner en componenda con el dueño del colmado. Ah, bueno, pero ya eso es incontrolable. Pero eso ocurre hasta en el sistema estadounidense, esa es una probabilidad. Sí, ocurre en menor medida, pero no en la generalidad. No, la generalidad se lo consume, pero además tú tienes que dejar que el señor... Además de que hay supervisión. El señor se vaya a Suiza. Hay supervisión. ¡Ecoísta! Por el buen rato. Por si acaso, para divertírselo a lo que la tiene, ¿verdad? Si está viendo este programa y se va a ofender contigo. Al buen rato. Gloria, a propósito de que dice que estos programas educativos, algunos planteamientos sobre el sistema educativo, ha estado ideando la idea de que los liceos sean politécnicos a nivel general. Y obviamente por la cantidad de personas pobres que dice que tiene ese mapa, seis millones, y bueno, y Laura le agrega el ingrediente de la pandemia, pudiéramos llegar a siete si nos descuidamos y quién sabe. ¿No sería tal vez ideal que el gobierno considere, a partir de estos programas sociales, integrar al sistema educativo un proceso de transformar en... Precisamente... Y ahí va Ministerio, Infotec, todas las escuelas vocacionales. Quiero precisar, Percio, que los seis millones no todos son pobres, sino que es el mapa de la pobreza y que hay una parte importante de eso para que no nos quedemos con la idea de que todo... Pero hacía una observación que yo creo que es válida. Hay unos pobres que están en la colindanza, en una línea tan frágil... En vulnerables que pueden... Que si el viento sopla, te pasan de un lado a otro. Correcto. Y normalmente esos vientos no soplan para llevarte hacia arriba. Normalmente, no estamos cambiando y queremos justo hacer eso. Con relación al tema de la educación técnica, parte de la propuesta de gobierno del presidente Luis Abinader es esa. Es en primera etapa tener en todas las provincias los liceos técnicos vocacionales y luego llegar a los municipios. Evidentemente este va a ser un... Politécnico, ¿cómo le llaman? Sí, sí. ¿Qué es el concepto de politécnico? Que eso sería en una primera etapa a nivel de las provincias. Es uno de los compromisos que asumió. Y conociendo a nuestro presidente y a la voluntad que ha mostrado, sé que el año próximo será uno de los proyectos que seguro se encaminarán desde inicio... Aquí hay una vieja experiencia que ha sido muy efectiva, San Cristóbal, con el Yola, por ejemplo. Y en Salcedo también, el Liceo Científico, que es bueno. Y el Liceo Científico, es decir, que hay unos modelos que no tenemos que salir a buscar. Para que no nos pase como la publicitaria mexicana. Y organizarnos hacia él. Gloria, gracias. Gloria, para finalizar, ¿el presupuesto del año que viene está en buenas condiciones? Para nosotros, sí, sí. Bueno, sí, porque va a aumentar el programa. Sí, tenemos en términos operativos el mismo presupuesto, pero con el tema de los subsidios se ha duplicado. Entonces, sí podremos generar bastante impacto con ese presupuesto. A favor de las familias dominicanas, que es el principal propósito de ProSolio. Gracias, dama. Gloria. A ustedes. Gracias por estar aquí. Gloria Reyes, señor. Gloria Reyes, directora del programa Progresando con Solidaridad ProSol. Y gracias por habernos acompañado, Gloria. A ustedes. Y bueno, yo los invitaré a una visita de campo. Yo este fin de semana estaré en la línea noroeste desde el viernes. Ah. Visitando a nuestra familia, a nuestro centro. Así que algún día que me acompañen esos recorridos. Nosotros vamos a la línea, ¿cuánto que vamos? En diciembre. En diciembre de jabón. O sea, que quizás podemos corrinar para que se vayan. Allá me voy a reunir con los cazaveros, con los artesanos de la fibra de banano, con los centros de capacitación. O sea, si te va y hasta de manera virtual pudiéramos tal vez hacerlo, no sé, para cuatro. No, pero que se vaya con nosotros. Sí, sí. Pero lo ideal es que te vaya con nosotros. Estamos yendo todos los fines de semana a una provincia diferente del país. No, yo lo sé. Yo me siento en casa. Muchas gracias. Gloria, muchas gracias. Señores, llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Nos vemos mañana.